Hola, ¿qué tal? Yo soy Byron, un ecuatoriano en Japón. El día de hoy voy otra vez a clases y me gustaría terminar, bueno, con una lista de temas que tenía anotadas para esta vez, que curiosamente tiene bastante relación con lo que pasó hace un par de días, a lo que fui a la escuela primaria de Baika. Bueno, mencionaré así unas cosas así breves, y es que uno de los temas que tenía pendientes es este, bueno, como ya había mencionado en otro video, la religión en Japón y los casamientos y todo lo demás. Recuerdo que en el video de Kansen Rainbow Festa, yo estoy seguro de que grabé el video de la pareja homosexual de las lesbianas casándose, y estoy seguro de que grabé la escena del beso, así como que después le extendieron la alfombra roja y toda la cosa así. El problema es que cuando se estaban besando y todo lo demás, o cuando le extendieron la alfombra roja y todo eso, sonó una música de fondo, y esa música para mi desgracia, para la desgracia de todo el planeta, tiene copyright. Entonces, tranquilamente puedo subir el video, pero como les dije, yo edito los videos en el editor de videos de YouTube. Entonces, me di cuenta que YouTube te pone los videos que has subido y te los enlista para que los arrastres a la línea de tiempo y empieces a editar. Pero no me di cuenta que YouTube no te permite poner los videos que tengan contenidos de derechos de autor, no te permite arrastrar esos videos a la línea de tiempo. No me di cuenta hasta mucho después. Es por eso que en el video de Kansen Rainbow Festa, solamente pongo un video en el que no se escucha nada, en el que simplemente se están como que poniendo los anillos y ahí se termina. Pero estoy seguro de que yo grabé la escena del beso, porque eso es lo importante, no es una boda, maldición el beso. Pero no puedo, porque justo en ese video, en ese pequeño clip, suena música de contenido de derechos de autor. Obviamente los videos ya están subidos a YouTube, pero no los voy a mostrar, porque están privados, esos pequeños clips. Lo que voy a hacer es coger esos clips y descargármelos de nuevo desde YouTube, y cuando tenga la oportunidad de un editor de video un poquito más potente, pues poner todos los clips que había pendientes. Eso al respecto, entonces, en uno de esos videos, como habrán podido ver, el par de, la pareja homosexual, la pareja lesbiana estaba esperando a que los casen, y ahí estaba un sacerdote, y el sacerdote pregunté por qué mi profesor, pues es el que nos llevó a ese viaje de, a esa excursión de, excursión, él me explicó más tarde en clase que, este, la, el sacerdote que estaba dándole las bendiciones y estaba casándoles ese sacerdote era real, era ordenado, no era un actor, como ya dije en otro video, que hay a veces que se actúa eso, de ese sacerdote y darle la bendición, pero no. Este sacerdote, según el profesor, es de real, y, y en verdad era ordenado, entonces él tiene, 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 tiene la bendición, de, tiene, tiene la, tiene la, tiene la potestad para darles, darles la bendición y casarlas, entonces, eso para tomar en cuenta. Después otro tema que tengo acá, este, es el de puro té y no colas, como estamos acostumbrados en Ecuador, una, una, una buena comida siempre se acompaña de una buena cola, entonces una Coca-Cola, una Pepsi, un Sprite, un Sprite o lo que sea, este, pero sí una buena cola, o por lo general bebidas dulces, este, no sé, un jugo, tal vez así. Entonces mi primo me había preguntado que si es que en, en Japón solamente se tegan té, se pegan té, cuando se, cuando están comiendo. Y la respuesta es, a veces, es que hay que explicar algo, lo que pasa es que, bueno, ciertamente lo que sí les puedo asegurar de los japoneses, o bueno, los, lo que normalmente se considera una buena comida, es que la comida está separada por distintos platos, y uno de esos platos es, obviamente la, la bebida, bueno, es un vaso, pero bueno. El caso es que, usualmente los, los japoneses, este, tienden a acompañar la comida con agua simple, así, agua, agua, así normal, agua normal, agua de todos los días, y, este, o, perdón, pueden acompañarlo con agua o con té, eso sí, con té, con té, pero el té es sin azúcar, es té amargo, o el té, puede ser té verde japonés, o té de oolong, o puede ser cualquier tipo de té, pero, o sea, todo sin azúcar, y eso tiene su razón. No me acuerdo en qué, en, en qué, cuándo lo vi, pero me acuerdo que era cuando yo era niño, este, y había, me acuerdo que yo vi un programa que se llama América Vive, que lo transmitían por la televisión en Ecuador, y en ese programa, este, recuerdo que, mencionaron a un restaurante en Ecuador, que servía café, bastantes tipos de café, entonces, el, el que estaba a cargo de ese programa, pues, se fue a, a beber esos cafés, y es que, para poder, cuando, cuando el, el autor del programa se sentó y empezó a tomar los distintos cafés, entre café y café, el, el participante, o lo que sea, el autor del programa, tenía que beberse una, una taza, una taza de agua, una taza de agua y jugarse la boca, antes de probar el siguiente café, para poder, tener la oportunidad de saborear, y, de percibir bien el sabor del, del té, del café siguiente, y eso no era porque, por cuestionar a la autor, sino que el restaurante, el dueño del restaurante, el mismísimo dueño del restaurante, le decía, lo mejor que puedes hacer es, para saborear correctamente, es, tómate, antes de tomarte tu primer café, tómate una taza de agua para, para, es como que para bautizar, o para purificar la, la, el sabor que tengas en la boca, de lo que sea que hayas comido antes, para, como que para purificar tu boca, y poder saborear de, para poder percibir muy bien el sabor, como un sabor virgen del café que vas a tomar. Después de tomarte un café, o sea, el primer café, digamos, un primer tipo de café, y vas a tomarte otro café para, más o menos, saber la diferencia, en qué es la diferencia, tienes que tomarte otra taza pequeña de agua pura, si, agua normal, este, para, virginizar el sabor de, de tu boca, no sé si esa palabra existe, pero, eso, entonces, la, esa es la esencia, es la esencia como que para poder, eh, para poder, en verdad, saborear, y percibir el sabor de, de lo que sea que te vayas a mandar después, lo recomendable es purificar tu boca de sabores, virginizar tu boca de sabores, para poder saborear correctamente lo que tengas que comer después. Bueno, pues, con esto en mente, tiene sentido que los japoneses, este, lo apliquen. Es por eso que es normal acompañar las comidas, este, con agua o con té, porque el agua no sabe a nada, y porque el té es un poco amargo, y también te, parece que como que te ayuda a virginizar un poco la, el, el sabor que tengas en la boca. Yo le pregunto a mi madre, eh, anfitriona, le digo, ¿y por qué no tomas una Coca-Cola? O, ¿por qué no? Adita, o sea, un bicho. ¿Por qué no te tomas una cola? ¿O por qué no te tomas algo dulce? Y ella me dijo, because it will spoil my food. En español significa porque me va a cagar la comida. Spoil es arruinar. Y, no me lo explicó ella a mí, pero lo entendí, y es que, spoil, ella con spoil se refiere como que no le va a saber bien la comida, como que la comida no le va a saber como sabe en realidad, ¿me entiendes? Porque una cosa es, una cosa es comerte, por ejemplo, una, una cucharita de arroz, bueno, un, con los palillos coges un pedazo de arroz, una bolita de arroz y te la metes en la boca con sabor virgen en tu boca, y otra cosa diferente es haberte tomado, digamos, una Pepsi y después mandarte el arroz, que va a saber ligeramente diferente. Entonces, eso, así es como me explicó, él me dijo, porque va a cagarme la comida, me va a cagar el sabor, me va a cagar la experiencia, me va a cagar este momento sublime, que es poder disfrutar de una buena comida, si es que me mando con cola. Entonces, lo que ellos solamente hacen, me da, eh, agua, y, a té. Pero bueno, más que todo agua, porque el té, a té de vez amargo, entonces prefiero mil veces agua que a té amargo. Entonces, por eso es que los japoneses toman, están mucho más acostumbrados a acompañar las comidas con agua o con té más que con bebidas dulces, o bebidas dulces o bebidas suaves, como ese soft range, como la cola o una melón soda, sí, porque hay cola de melón aquí, ¿qué más? Y esas cosas. Por lo general, obviamente te vas a un McDonald's y no te vas a pegar una Big Mac con agua, pero, bueno, hay lugares y lugares, pero usualmente los japoneses hacen eso. Entonces, no es que tomen puro té, sino que, ahí depende de la ocasión y del restaurante, pero usualmente, las comidas tradicionales japonesas no se acompañan con cola. Así es. Y el último tema que tengo, es, los frijoles, y esto tiene que ver más o menos con comida y con lo que, y con lo que, pasó en la escuela de Baika. Y es que, a ver, hablando de frijoles, yo estoy bien acostumbrado en Ecuador, desde que nací a comer, pues, los frijoles salados, o sea, los frijoles son algo salado. Se comen, se comen los frijoles, digamos, en una buena menestra, imagínate así, la montañita de arroz, una, una banana frita, y una menestra de, de frijol, o sea, de puta madre, con un poco de limón y sal, una delicia. Estoy haciendo un ejemplo, no es que me guste hacer plato, pero bueno, estoy haciendo un ejemplo, de que con nosotros comemos los, los frijoles salados, es como, es algo salado que se come. En Japón no. En Japón el frijol se come dulce, en Japón el frijol lo hacen así dulce, y es extraño para mí, no me gusta, eso creo que se llama anko, anko es el frijol, son frijoles machacados, hechos pasta, y esa pasta es dulce, y usualmente, hay muchos tipos de panes, que tienen eso dentro, entonces, parece chocolate, pero son frijoles, y se siente extraño, porque es una pasta, que, es una pasta que, sabe dulce, pero a la vez sabe como que, es como que te raspa la, la boca, te raspa la boca, con la, con la contextura del frijol, y aparte es dulce, pero a la vez también es salado, y así insípido, no lo puedo explicar muy bien, y eso hay en todas partes, por ejemplo, me acuerdo que en la vida, me fui con mi madre, este anfitriona, creo que era Arashiyama, y, nos dio por comernos un raspado, entonces, vamos a comer el raspado, y este, yo pedí un raspado de leche, y resulta que encima del, del raspado de leche, o sea, yo dije chocolate, porque obviamente en la fotografía, parecía chocolate, pero me ponen el, el, me ponen el, el raspado, y hacia arriba, una pasta de frijol, así como que, un juguito, jugo de frijol, o sea, como que una pequeña pasta, así medio, así, líquida, y con pequeños frijoles, ahí es como que, verga, son chiquitos, así pero igual, aquí comen como dulce, los que hayan visto Doraemon, pues, no me acuerdo como, hay varias traducciones, porque hay varios doblajes de Doraemon, pero, en el doblaje que me acuerdo ahorita, es los pastelillos de alubias dulces, que me encanta Doraemon, ese, ese, ese platillo, son panes, y con, y dentro tiene anco, tiene, tiene, tiene frijoles molidos, tiene pasta de frijoles dulces molidos, y es como que, no es que haya probado, pero no me gusta, no me gusta, no me gusta comer eso, entonces, entonces, es, respecto a los frijoles, en Japón son diferentes, en Japón se los come dulces, en Ecuador estoy acostumbrado a comerlo salado, tal vez si haya, si hubiera nacido yo aquí en Japón, me hubiera, me gustaría, pero, yo, como sé, que son frijoles, y como sé, que yo, y como sé que se puede comer eso salado, me siento extraño comiendo así, la verdad no me gusta, este, y hay muchísimos dulces en Japón, que tienen anco adentro, pueden lucir así deliciosos, por ejemplo, ahorita, este, en Hiroshima, en Hiroshima compré, unos pancitos, este, más o menos de este tamaño, con, con una, con forma de hoja de, de momiji, que es la hoja, la hoja, la típica hoja de, de, de otoño, así, se parece a la marihuana, no, pero no, no tiene tantos, tantas puntas, solo tiene como que tres puntas, unas pancitas, súper bonitas, y adentro tienen anco, o sea, puede ver lo más deliciosos del mundo, pero si tiene de anco adentro, es como que mierda, o sea, no voy a, no, no le hago eso, no, 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 me es difícil comer, es que sabe, sabe, sabe extraño, es dulce, pero a la vez es una pasta, que te raspa la boca, y a la vez es salada, e insípido, no sé cómo explicar, es en Japón, y hablando de comida, eso respecto a los frijoles, por ejemplo, hablando, hablando de los, del, de, una cosa que expliqué, en la escuela de laica, es por ejemplo, las bananas, en Ecuador, yo he visto que, bueno, de hecho tenemos, va a ser tantos tipos de bananas, tenemos bananas amarillas, las normales, tenemos bananas verdes, que están crudas, que son, que son, lo llamamos maduro, no, lo llamamos verde, porque no está maduro todavía, y ese tipo de bananas, se las, se las prepara, se las cocina, y se obtienen bastantes platos de eso, usualmente esa banana es salada, eso, hay banana, también para freír, que tanto la banana verde, como la banana para freír, son grandes, este, también hay banana roja, que he comido una vez, es bastante dulce, y chiquita, y rica, y también tenemos los oritos, que son esas bananas chiquititas, este, los japoneses, están acostumbrados, solamente a ver bananas amarillas, y es muy difícil conseguir aquí, bananas verdes, a mí me gusta mucho la colada, que hace mi madre biológica, en Ecuador, que es colada de verde, muele, no sé cómo le hace, muele la banana, y le pone azúcar, que la hierve, no sé, no tengo idea, pero es súper rico, y quería comer eso aquí, pero no hubo chance, porque le pregunté a mi madre anfitriona, y me dice, no, sabes que aquí en Japón, no se consigue eso fácil, o es muy difícil encontrar, porque los japoneses, lo que conocen por banana, les viene a la cabeza, amarillo, mierda, el viento, será que me escuchan, si tú me dices a mí, banana, dice, ya, qué banana, banana para freír, banana verde, banana amarilla, banana roja, orito, pero, acá los japoneses, le dices banana, y enseguida les viene a la mente, una banana amarilla, y normal, una banana comestible, entonces, eso presente, pues en la escuela de biker, los chamos llegaron como que, what, 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 ¿en serio existe eso? Sí, existe en Ecuador, por ejemplo, el aguacate, aquí, depende de cada persona, aquí en Japón, pero yo estoy acostumbrado a comerlo como vegetal, encima del arroz, le pongo una taja de aguacate, con un poco de limón, un poco de sal, una delicia, pero, aquí hay bastantes formas de comerlo, recuerdo que cuando estaba en Estados Unidos, una de mis amigas japonesas, cogió el aguacate, cogió el aguacate, y este, le puso, en la parte de la pepa, le puso salsa de shoyu, y se lo comió así, sin más, como que, mmm, no me gustó la verdad, no, o sea, no es que yo haya probado, sino que, o sea, yo le vi, es como que, mierda, no me imaginé, no he comido con salsa de shoyu, pero, debe ser un sabor de nuevo, otra de mis amigas japonesas, aquí en Japón, me dice que le encanta el aguacate, y ella se come el aguacate con queso, es como, que carajos, queso, uff, aguacate con queso, y sin más, o sea, aguacate y queso, ni siquiera le pone sal, ni dulce, ni, creo que le puse el salsa, le pone salsa de shoyu y queso, pero la verdad, no tengo idea, no he probado, este, allá, en lo que se come, pues en Ecuador, es como, como, lo que se come en Ecuador, como, como postre, eso, como postre, es el higo, son los higos con queso, eso es súper rico, no sé cómo le hacen, creo que dejan, que los higos hiervan, y después, el jugo de los higos, es lo dulce, y eso te comes con un queso, es súper rico, pero bueno, hay muchas cosas aquí, que en Japón, son muy diferentes, entonces, eso respecto a mis temas, bien, al fin, acabé mi lista, que la tengo aquí, y este, ya no pude hablar de otro tema, que es, otro tema que tenga pendiente, que es, que los japoneses, son una sociedad, este, un poco, descuidada, careless, descuidada, hablaré de eso en otro video, y espero no olvidarme, y no dejar pendiente este video, este tema, es decir, ahorita hay bastantes estudiantes, porque es como que, casi a las 10 de la mañana, estoy yendo a las clases, entonces, pescaso, qué más les puedo decir, nada más, este, muchas gracias por acompañarme, otra vez, en mi camino, a, clases, yo soy Pai Obron, una ecuatoriana en Japón, y nos vemos la próxima, chau.